Bueno, fíjense que miren, esta mujer que estamos viendo aquí, ella tiene ciento, tenía 117 años porque lamentablemente ya falleció. Ella nació y era el último ser vivo, bueno, más bien el último ser humano, el último ser humano que habría nacido en 1899, o sea, en ese siglo, ya no queda nadie, ya todos son del siglo pasado o de este siglo, pero ya nadie de este siglo, o sea, nadie de aquel siglo. Esta mujer llamada Emma Morano habría vivido en Italia y alcanzó la edad de los 117 años. Muy sencilla, con mucha energía y muy lúcida hasta sus últimos días, reveló un secreto que dice ella, pues es lo que lo llevó, la llevó más bien a vivir tantos años y con muchísima salud y asegura que sin estarse medicando ni nada de eso. Tuvo una vida sencilla, pero una vida en la que había un, a partir de los años, cuando ella cumplió a 20 años, a ella se sentía muy mal, estaba siempre muy débil. Entonces, cuando cumple los 20 años, pues le detectan que tiene anemia, ¿no? Le detectan anemia y le hacen una recomendación que siguió literal toda su vida y que pues la llevó a vivir, fíjense ustedes, de tener anemia, cuando tenía 20 años, a fallecer a los 117 años, ¿verdad? Hubo un alimento que básicamente lo consumió todos los días desde esa época hasta que falleció, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que a mí se me hizo interesante comentarles el día de hoy con este caso, ¿no? Según lo que reportan, el régimen alimenticio que ella tenía estaba basado en el consumo de huevos de manera diaria. No es que consumiera nada más huevos, sino que comía principal, o sea, que siempre su comida principal eran huevos y algo más, ¿verdad? Según esto, bueno, pues esa disciplina, ese, bueno, el huevo considerado como un superalimento, por cierto, ¿no? Desde hace muchos años el huevo volvió a tomar importancia y se considera que pues tiene todo, ¿no? Grasa, proteína, minerales, etcétera, ¿no? Este hábito, pues básicamente lo tuvo durante toda su vida, ¿no? Durante, pues, pues imagínense, tiene 117 años, más de 90 años, ¿no? Más de 90 años con ese hábito. Según lo que dice Emma Moreno, antes de fallecer, su dieta era peculiar. Consumía tres huevos al día, dos de ellos crudos y uno cocido en forma de tortilla. Obviamente dice que lo mezclaba con diferentes verduras, etcétera, etcétera. Según lo que reportan, así fue toda su vida, ¿no? Así es el tío, no estoy diciendo que ese sea el ideal, cada quien tendrá sus propias respuestas. Pero es interesante, pues, ver cómo esa constancia y lo que a ella le cayó bien, pues lo siguió toda su vida, ¿no? También ella tenía otro, digamos, otro gusto diario. Ella tenía una cucharada de lo que llaman grapa, G-R-A-P-P-A. Es un licor italiano que ella misma hacía con hierbas, como salvia y ruda, entre otras cosas, como uvas también. Uvas, salvia, ruda, etcétera, ¿no? Desconozco cómo se hace ese tipo de licor, pero ella tomaba una cucharada de ese licor diario. O sea, aparte de los huevos, de los tres huevos y los últimos años ya no le cabía, ya no podía comer tres huevos, comía dos, ¿no? Y algunas galletas y otras cosas más que comía durante el día. Los últimos años sí disminuyó bastante su comida. Aún así, pues tenía suficiente energía, digamos, pues para andar en el día a día, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Igual, ¿no? Dice que sí comía de vez en cuando frutas, verduras, alimentos de otro tipo, pero que lo que siempre repetía, pues eran los huevos, ¿no? Bueno, es un tema por ahí interesante, un tema que les quería comentar el día de hoy. Y de una vez, pues vámonos con un estudio que me parece, pues ya que estamos en temas de ciencia y de investigación, en el caso de la longevidad humana, porque en el caso de ella, pues lo están investigando desde el punto de vista de su estilo de vida y de su estilo de alimentación. Pero hay otros, otros que están investigando también qué efectos tiene. Pues ya saben, ¿no? El hacer ejercicio, el dormir, pero en esta ocasión los científicos han revelado lo que ellos creen que sería la solución máxima del cuánto se debe de dormir. Para tener una vida saludable durante muchos años. Vamos a eso. Bueno, este es un estudio que acaba de salir, un estudio nuevo en el que participaron. Es un estudio, primero que nada, un estudio de hace muchos años, de que lleva ya su tiempo. Han estado participando 3,300 personas. Ellos tenían 45 años o más y tenían distintos hábitos de sueño. Se estuvieron registrando desde el 2011 a estas personas en sus hábitos de sueño para ir determinando qué era lo mejor, cuál era el tiempo ideal para dormir. Aunque se sabe que no es lo mismo, cada persona tiene diferentes ritmos y lo que tú quieras, pero al menos querían llegar como a un acuerdo, ¿no? Esto por parte de la Universidad Médica de Wenshu en China. Mostraron que quienes duermen al menos 7 horas por la noche tenían una salud muchísimo mejor que los que dormían muy mal o los que dormían muy poco tiempo. Y ellos ponen una tablita que está por aquí, no sé si la cansan a ver, en la que aseguran que ellos lo que querían estudiar era cómo llegar a edades avanzadas siendo lúcidos y estando saludables. Y aseguraron que uno de los puntos más importantes que descubrieron era pues la cantidad de sueño. Esto ayuda a evitar enfermedades crónicas, evita el deterioro físico, aseguran que parte de la recuperación genética que se tiene por parte del ser humano sucede durante la noche. Y si no se duerme es suficiente, pues esa recuperación del cuerpo no se da de manera correcta. Incluso hablan de que el sueño ayuda en la función cognitiva, la buena salud mental, el compromiso activo con la vida, entre otras cosas más que estuvieron estudiando. Al final, todos los que cumplían el requisito de dormir 7 horas o más tenían una salud muy superior a los que dormían menos tiempo. Los participantes se dividieron en 5 grupos según sus hábitos de sueño a lo largo de los 4 años que llevó el estudio, desde gente que dormía 8 o 9 horas, otros que dormían 7 u 8 horas y otros que dormían 6 o menos horas. Incluso había un grupo que dormía 5 y un poquito más de sueño. Según lo que reportan, las posibilidades de envejecimiento exitoso fueron significativamente mucho mayores en grupos de estabilidad prolongada y estabilidad normal, que son los que dormían de 7 horas o más. Esto, pues bueno, se va a seguir estudiando. Los participantes dicen que se van a seguir analizando las trayectorias e irán viendo cómo va en la salud. Al final de cuentas, pues es un estudio a muy largo plazo. Lo que sí, ya se muestra evidencia que se puede comprobar de manera científica que el sueño prolongado, el sueño constante, da una salud muy superior a los que no lo tienen. Bueno, yo creo que es lógica, ¿no? Pero, pues bueno, qué bueno que también se pueda entender un poquito de manera más científica, ¿no? Como analizar realmente cuál es la función del sueño. Siempre se ha dicho eso, ¿no? Que ahí es donde el cuerpo se recupera y hasta uno lo dice, ¿no? Cuando tienes una muy buena noche y que dormiste muy bien, dices, no, esto fue un sueño reparador, ¿no? Que le decimos. Y pues sí, está literalmente está haciendo eso, no está reparando. Ah, incluso hablan también de cómo dormir bien evita la diabetes, evita la resistencia a la insulina y el sobrepeso. Es un tema también que se me hizo muy interesante de parte, pues, de este estudio y que, pues, muestra lo que han dicho también otros estudios más en diferentes momentos, en diferentes países. En esta ocasión, pues, son los chinos los que están rectificando, confirmando lo que yo creo que ya se sabe desde hace un tiempo, ¿no? Vámonos a otro, vámonos a los comentarios ya, ¿no? Vámonos, pues. Vámonos a todos. Dice, bueno, dice Pepe, este dice, estoy de paseo en clima caliente, ¿dónde andas, Gladys? Fíjate que aquí estaba fresco, hace rato salimos como a 21 grados, estaba. Igual, este, pues, si estás en el sol, sí te da calor, pero, pero si estabas en sombra, pues, sí, estaba fresquecito. Pepe dice, no solo en la región hay proxys de los servicios de inteligencia, marcan que hay proxys en la triple frontera y posiblemente en Uruguay, donde fue detenido hace un mes el líder de jamás en, oye, oye, Alfredo, totalmente, sí, 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 o sea, bueno, de hecho aquí lo hemos comentado, o sea, la, las guerras proxys es una cosa, pero tienen operación en Nicaragua, Brasil, Paraguay. Este, bueno, entre Uruguay, Paraguay, Brasil, ¿no? Ahí en este pedazo se sabe que lavan dinero, ¿verdad? En Argentina ya han operado y ya lamentablemente ha habido pérdidas. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia, ¿no? Diciendo que tienen detenidos porque, pues, tienen ellos información de que estos sospechosos le querían quitar la vida, uno de ellos le quería quitar la vida a Trump en un plan del cual fue pagado por, por este iraní, ¿verdad? Del gobierno iraní, supuestamente, ¿no? Irán dice que no, pero bueno, Irán, ¿cuándo va a reconocer una de esas, verdad? Entonces sí está tremendo, se necesita un tema ahí muy extenso, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues, yo creo que Trump va a hacer varios temas ahí importantes, ¿no? O sea, yo creo que esto no lo va a pasar así nada más. Ya lo demostró la vez pasada con Soleimani. Yo creo que va a venir por ahí, ¿no? O sea, Irán yo creo que está nervioso. ¿Y saben quién está nervioso? Maduro. Pero muchísimo. Pero se las platico a la próxima transmisión porque hay varios datos que yo quisiera ver si les puedo confirmar. Tal vez va a estar como en proceso a la información. Entonces yo les platico como quieran la nota, pero hay mucho nerviosismo ahorita en Venezuela por un movimiento que está a punto de hacer Trump y todavía ni entra a a gobierno. Bueno, yo creo que se van a arrepentir de no haber negociado la salida que se les había propuesto en Venezuela por lo que viene. Pero eso nos platicamos ahorita, ¿no? En la noche para porque esto va a estar medio extenso. Entonces por ahí nos metemos a fondo con ese tema y otras noticias también, ¿no? A ver, leo más comentarios. Este es por ahí. Muchas gracias a los que nos comentan en Telegram. Cuando nos comentan alguna información en Telegram de viva voz de una nota que estamos a punto de sacar, las publicamos. No más que de repente nos llegan un texto o alguna voz de notas viejas, pues ya no ya no los ponemos, ¿no? Entonces no más que sepan eso. Ahí estamos en Telegram. También pueden mandarnos una voz o un texto de algún comentario, ¿no? Y eso también lo leemos aquí, ¿verdad? En el en vivo. No más para que sepan eso. Y recordarles, porque luego parece que ya nos olvidamos de eso. No, no, no nos hemos olvidado. No más que casi siempre que llegan textos, o sea, audios, son de noticias ya un poquito viejas y pues ya no las comentamos. Dice, Pepe, te comento que el día 4 de este mes, dice Eugene James, empezaron a activarse los volcanes desde Sabancaya, Uvinas y más de 7 volcanes al sur de Perú. Eugina, ¿te has fijado? Sí, he estado viendo eso. Sí he estado viendo eso. Has visto, pues en el Pacífico también, ¿no? ¿Cómo ha estado? Yo sé que, pues este, ya con el tiempo te das cuenta que son como temporadas, ¿no? De repente se empiezan a activar y no de repente, yo sé que, porque hemos buscado información a ver si de manera científica se ha comprobado qué conexión hay entre volcanes. Si hay estudios al respecto, o sea, si hay, si han intentado encontrar las razones, hay teoría, ni siquiera teoría, son hipótesis apenas. Entonces no es como todavía algo aceptado que suceda, pero pues claramente, estadísticamente lo puedes ver. De repente hay temporadas muy volcánicas, ¿verdad? Muy activas y no hay temporadas muy tranquilas. Desde ahorita, tres volcanes importantes en el Pacífico, muy activos, pues ahí podríamos agregar varios más de los que están en el, en la parte de Perú, ¿verdad? Y en otras regiones, pues como Filipinas, Kamchanka en Rusia y tenemos el de Indonesia, ¿verdad? Que también ha estado activo. Entonces sí, sí estamos atentos a esos. Gracias, Eugene. Dice Pepe Astrid, dice Leonardo, hoy en día es más importante a los equipos de fútbol, los cantantes famosos en su vida, las cosas que están de moda y a nadie le importa el cambio climático, los inocentes de la guerra. Porque será, fíjate, yo creo que no es hoy en día, yo creo que es como que así ha sido mucho la tendencia, pero tienes razón. Antes como que había un, o sea, incluso entre los mismos como cantantes, actores, como que se metían un poco más en esos temas. Creo yo, a lo mejor no, pero siento, es la sensación que a mí me da como que no les importa mucho ya, ¿no? No sé, por patrocinios o cosas así, prefieren no meterse en temas difíciles. Y, y, y como que sí, la gente ya no, mucha gente, no toda, mucha gente como que ya prefiere evadirse, ¿no? Ya no, no, no les da la energía a lo mejor o no sé, ¿verdad? Para, pues, enterarse más o menos qué pasan, qué cosas pasan en el mundo, prefieren ya, llegan a su casa y ya se desconectan, ¿verdad? ¿no? Y ya lo que será, será, dice, yo me imagino, ¿no? Entonces sí como que esa desconexión que hay es muy grande, ¿no? Y también que vivimos en una etapa de excesiva, en excesiva cantidad de entretenimiento, o sea, hay una forma de entretenerse como nunca la hubo, ¿no? Hace unos días le platicaba a uno de mis, a no, a mis dos hijos les decía, sí, sí añoro, y eso que yo soy muy pro, soy muy pro tecnología, me gusta, la disfruto de la tecnología, ¿no? Pero, digo, sí añoro algo del pasado, que no suelo ser así, no suelo añorar cosas del pasado, ¿no? Pero hay algo que sí, una cosa, la sensación que te daba cuando ibas a rentar una película, me gustaba mucho eso, o sea, Obviamente hablando del puro entretenimiento, ¿no? Hablando de ese, de ese, o sea, cómo disfrutas las cosas, ¿no? De entretenimiento y cosas, y había algo que era muy bonito, que era salir, ir y meterte a un blockbuster, un videocentro, lo que sea, o al localito de la esquina también, ¿no? Y decir, no sé qué me voy a topar, pero las películas que rentes, pues las tienes que ver para pesar, ¿no? O sea, si son cinco, son tres, son las que sean, las vas a tener que ver, porque ya pagaste, y tienes que regresarlo el día lunes o el día martes, entonces, una te obligabas a verlas, ¿no? Para pesar, y era emocionante porque nunca sabías qué me voy a encontrar, ¿no? Siempre era como la novedad, qué me voy a encontrar, entonces había cosas nuevas, de estreno, viejitas, y llevabas, te llevabas tus películas, y las veías, ¿no? Pero ahora están tantas opciones ahí, en Netflix, HBO, Discovery, lo que digo, Disney, o sea, y dices tú, después la veo, ¿no? Y después la veo, y acabas por ver una serie y no ver nada, y ya, ¿no? O sea, porque no es la misma emoción de que, ah, qué me voy a encontrar, no sé, como que esa parte siento que no han logrado. Y otra cosa, que cuando tú rentabas una película, por lo menos yo, a mí sí me gustaba mucho eso, al final del DVD había entrevistas, había detrás de cámaras, había extras, y aquí todas las películas es lo mismo, no hay entrevistas, no hay detrás de cámaras, no hay nada, hay veces, si tienes la suerte, en YouTube lo puedes encontrar, pero casi nunca, y todas las películas, todas, hasta las más chiquitas, tienen en su presupuesto el detrás de cámaras, o sea, el detrás de cámaras está siempre grabado, o sea, siempre está, ¿por qué no lo publican? O sea, ya está ahí, el detrás de cámaras grabado, ahí tienes el espacio, déjalo, ponlo, o sea, yo, bueno, hay muchísimos cinéfilos, muchísima gente que disfrutaría ver las entrevistas, las, cómo se hicieron los efectos, todo este tipo de cosas, yo sí, esa parte sí la extraño, la verdad, la neta es que soy raro que extrañe algo, eso sí, eso sí me gustaría volverlo a ver, no, la verdad, imagínense una plataforma en la que sí tenga todo eso, no, estaría muy bien, Dice, este, Gladys, ¿cómo estás? Muy buenas, Sadie Montoya, muy buenas, Leonardo, al rato regresamos, al ratito regresamos, dice, se puso la soga al cuello, ¿quién? Darío, Darío, Velasco, ¿cómo has estado? Dice, debe ser, dice, dice Eugene, debe ser Pepito, dice, no es común, pero bueno, muchas gracias, muchas gracias Eugene, saludos, dice Alfredo, Pepe, no solo en la región, ah, bueno, si lo leímos, bueno, nada, nos vemos en un ratito más, ya platicamos largo y tendido en la noche, entonces, pues aquí los espero, en el canal principal, ahí en Pepe en vivo, ahí los veo, José Gil, dice, yo tenía una tienda, dice, yo tenía una tienda esa y cuando iban a llegar las nuevas películas, la gente al día fila, oye, José, tú tenías una tienda, yo quise tener una tienda de estas, fíjate, de renta de películas, si estuvimos investigando, si estuvimos muy cerca de eso y de repente hubo un giro y, y pues vino Netflix, ¿no? Pero dice, era una época maravillosa, la neta es que sí, bueno, Astrid trabajó en una de estas tiendas, nosotros llegamos a pensar, es más, había, había, teníamos dos ideas, ¿no? Era esa de hacer un negocio con, con renta de películas y llegamos a pensar, aunque ahí sí iban a ser más socios, en hacer una especie de café-cine, ¿no? Un café-cine, ¿no? Este, pero así, cine, cine clásico, ¿no? En el que incluso la idea era que hubiera clubs de cine, hubiera momentos en los que la gente fuera vestida como películas, o sea, cosas así, ¿no? O sea, estaba bien para el concepto, llegamos a buscar lugares y todo, y a la mera no lo hicimos, no nos animamos por ese lado, pero sí, pues siempre hemos estado por ese, por esa onda, ¿no? Aparte la producción de, de, de cine, ¿no? Eh, que también hemos estado en esa área, pero también queríamos tener un negocio relacionado, ¿no? Y ya no se hizo, ¿no? No, no se armó, ¿no? En ese momento, por lo menos, ya nos hizo, y fíjate que, pues de buenas, porque poquitos años después, pues se acabó el, el tema, ¿no? De los DVDs y todos, y, y no nada más era la renta, la compra también era bonita, o sea, tu colección de DVDs, ¿no? Este, hay gente que colecciona música, bueno, nosotros coleccionamos DVDs, ¿no? Este, no era grande la colección, pero eran películas muy selectas, que por ahí las tenemos todavía, ¿no? Que nos gustaban, pero bueno, este, bueno, así es la cosa. Vámonos a otros asuntos, más adelante regresamos con la información. Feliz fin de semana, que se lo pasen muy bien, en unas horas más, por aquí nos vemos, ya, son 7, 8, 9, yo creo que casi a las 10 salimos, porque hay un tema ahí de información que me quiero esperar lo más posible, 9 y medio, creo, por ahí estamos ya en vivo, en Pepe Vivo, ¿ok? Buenísimo, pues, un abrazo. Aquí está, la mejor información, desde México en Pepe en Vivo, noticias y actualidad, periodismo independiente, Pepe Vivo, con Pepe y Astrid, la mejor información, es Pepe en Vivo, Pepe en Vivo, desde México, una gran comunidad de Pepe en Vivo, noticias y actualidad en Pepe en Vivo.